De lo que yo recuerdo, lo que me pareció increíble es que tu voz cambió muy rápidamente. Es como si hubieras captado muy rápidamente cómo funcionaba esto y yo me acuerdo que creo que era como sobre la quinta sesión me dije, joder, pero es que vamos por el ecuador de entrenamiento y tú ya tenías, o sea, ya lo tenías pillado el truco. Realmente fue bastante rápido y la verdad es que sí, es que tu voz ha cambiado muchísimo. Cuéntanos un poquito tu experiencia conmigo, qué es lo que más te ha gustado del entrenamiento, cuéntanos un poquito. Pues lo que más, lo que más que lo estaba pensando antes es, claro, al ir viendo que va cambiando la voz y que es posible, digo, hostia, es que me la puedo hacer como yo quiera la voz. Es como volver a nacer, ¿no? Es como un poco la transición y esto de la voz, de ver posible. Escucho una y digo, ay, pues me gusta más así, ay, así no tanto. Es que me puedo hacer a mí misma. Eso más me ha gustado, ¿no? Que he visto posible el poder hacer yo, bueno, dentro de lo que se puede, gracias a tus herramientas, poder montármelo, crearme mi nueva voz, ¿no? Y entonces, digo, eso lo puedo aplicar a otras facetas también. Puedes jugar con la voz, es que es verdad lo que dices. Yo por eso siempre, bueno, cuando hay chicas que me dicen, bueno, tú eres la que eliges la voz. No, no, no. O sea, yo como tú dices, yo os doy las herramientas y vosotras vais ahí jugando un poquito y descubriendo. La verdad es que es verdad que es muy bonita esa parte porque te das cuenta de que primeramente eres libre de elegir la manera de hablar que vas a tener y lo vas a hacer, por supuesto, en coherencia con quién eres, con tu personalidad, no solo con la identidad, sino con tu personalidad. Esa manera que tienes de enfrentarte al mundo, de percibirlo, de querer comunicarte con él y la verdad es que eso es lo que os lleva a lo natural. Gracias.